Hola que tal amigos Vamos a retirar esta chapa Que no encontramos la llave Vamos a Meter el desarmador Plano Para que entre Esto va a ser como Como cuando se retira Una llanta de un rim Ya metemos el desarmador Ya entró, vamos a ayudarnos Con otro desarmador Para hacer la función De que De que suelte Esta chapa Aún retirándola así de esta manera Después la vamos a utilizar nuevamente Y nada más para poder Quitarla Y le vamos a cambiar la combinación Aquí ya Ya está a punto de salir Ahí está La sacamos del cilindro Listo Ahora solo resta Correr el pasador del seguro El cual va por la parte de arriba Lo jalamos Listo Ya abrió Ahora solo vamos a Retirar los tornillos Del otro lado Para retirar toda la Toda la chapa Bueno amigos Para más videos Como estos Suscribanse Dale like Dale like Y nos vemos En el próximo video Sacamos los tornillos Recuerden que si tienen dudas Y comentarios Con gusto Haremos aportaciones O agradeceremos Sus aportaciones También Listo Haremos aportaciones Haremos aportaciones